Ah, 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 ah. Soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque quemo de las verdes, encima de la profe me bajé con el conserje, la directora no me quiere, porque en el patio la armonología en el recreo con todas las menores, en esa escuela me cogí hasta con los maricones, me chiquearon la mochila, encontrán una gilet, pa'l de cuchillo, cigarrillo y como 10 condones. Te saca tu colar, ¿dónde está la verdadera calentura vaginal? Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Son las mujeres, quieren singa conmigo a la mala Quieren desechele, quieren que yo se lo pele Que le rompan los bracieles Y que le den por el chiquito, aunque me digan que le duele Están fronteando, pero no tienen un chile El hijo de Michelito, el que tiene los cacabeles Soy yo, ustedes no corren, nada más tan enguele Soy el máximo, el meloso, la parita de todo Le doy en la escuela, le doy de donde sea, tan de la abuela Pero yo le doy su escuela, normal, pa' que ella le duela Ella te aclariza que yo mangue con Pamela Que le rompí su culito en el baño de la escuela Ella me pedía leche, leche Ella pedía leche, leche Nada más quería leche, leche Y ella quería que yo se la eche Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal Toquicha, Toquicha, Pablo Music 21 Grand, Boy Cracker, Leo RD, produciendo Ay, tu meloso en la casa Diablo, Toquicha, tú te pasas Tu meloso, mami, el que más pica Dame esa coquita El meloso music, la menú a music Matata music, 0201 music El jefe record, el meloso record Leo RD, Manito Record Chelo Chacalaca Chelo ya Que lo que ven, dale de baja Esto es una frescura de verdad Nuevo cachica Las mami están mojando Y los tigres matando Anthony Queen Pon la vaina en la radio Trachá Ah, pero que cheloche el profesor Diablo